¿Qué tal? Buenas noches nuevamente, soy Adrián de los Santos de Noticias TV y bueno, nuevamente nos encontramos aquí enlazándonos con ustedes para informarles acerca de estos hechos que han ocurrido esta madrugada aquí sobre la calle 16 de septiembre en su cruce con Gladiola aquí en la colonia Floresta. En este lugar, pues bueno, se registró lamentable accidente de un joven motociclista que viajaba a bordo de una cross, una cross que fue lo que informa un tipo 250 la cual al llegar aquí al cruce de estas calles, la calle Gladiola 16 de septiembre pues bueno, lamentablemente el joven se estrella, vuela prácticamente pues aquí sobre el canal fluvial que se encuentra aquí en este cruce. Lamentablemente el joven perdió la vida, es un joven vecino de la colonia Magisterio y está plenamente identificado por una credencial, una INE que traía entre sus pertenencias y bueno, de acuerdo a lo que informan, al parecer se trata de un empleado del ayuntamiento de Puerto Vallarta, del área del basurero municipal. Las autoridades municipales se encuentran recabando toda la información necesaria y es el momento en que el personal del Instituto Jalicense de Ciencias Surenses que ha llegado aquí al lugar de los hechos, bueno, procede al levantamiento del cuerpo sin vida de este joven de aproximadamente 28 años. Hace un momento les comentábamos que tenía aproximadamente unos 36 años, sin embargo, ya al revisar la documentación por parte de las autoridades municipales que se han encargado de tomar conocimiento, bueno, lamentablemente de este joven que falleció, cumplí, tenía 28 años, es el personal de la Fiscalía, el personal del Instituto Jalicense de Ciencias Surenses que se encuentra realizando las maniobras correspondientes para el levantamiento del cuerpo sin vida. Bueno, de acuerdo a lo que informan, el joven viajaba a bordo de una motocicleta aquí sobre la calle 16 de Septiembre, lo hacía en exceso de velocidad, el cauce se lo llevara pues, y bueno, lamentablemente el joven falleció aquí, es en este cruce 16 de Septiembre y Gladiola. Las autoridades municipales refieren pues que hace unos momentos lo habían observado algunas personas consumiendo bebidas alcohólicas ahí en el cruce de las calles de Revolución y Emiliano Zapata, y bueno, lamentablemente esta es la causa que ha generado el exceso de velocidad, el estado de ebriedad en que posiblemente andaba esta persona, este joven de 28 años que se encuentra debidamente identificado con una, por su, una INE, es una INE, y bueno, las autoridades municipales, como les comentamos, se encuentran elaborando la correspondiente carpeta de investigación, mientras tanto el personal de una empresa de grúas se encuentra realizando el rescate de la motocicleta que continúa en el interior del canal pluvial, este que se encuentra aquí sobre la calle 16 de Septiembre, en su cruce con la calle Gladiola en la colonia La Floresta. Lamentablemente este accidente cobra una vida más, una vida de un joven de 28 años. En este lugar ya anteriormente se había registrado un accidente en donde lamentablemente ya había fallecido una persona, y bueno, como prueba está este, esta cruz que se encuentra aquí en este lugar, y bueno, las autoridades municipales refieren que aquí en este lugar anteriormente existía un cancel, un cancel que después de un accidente, pues bueno, el mismo ya no fue colocado sobre su posición. Es el momento en que el personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses realiza el levantamiento de este joven, este joven que se encuentra debidamente identificado, como les comentamos, ahorita les vamos a proporcionar el nombre que se encuentra registrado en la credencial que portaba. Se trata del joven José Carlos Pineda Bugarín. José Carlos Pineda Bugarín, de 28 años, era vecino de la colonia Magisterio, en la parte alta de la delegación del Pitillal. Y bueno, con esta imagen es con la que nos despedimos. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos llevamos esta imagen del rescate de la motocicleta, la motocicleta que quedó aquí en el interior de este canal, y el cual realizan los elementos de una empresa de grúas y el rescate correspondiente para ser puesta a disposición de la gente del Ministerio Público, debido a que sí ha sido la indicación que se ha dado. Por el momento, la calle 16 de Septiembre permanece cerrada a consecuencia de este accidente. Las autoridades continúan llevando a cabo sus registros correspondientes, el llenado de los registros correspondientes, en este caso la carpeta de investigación, y esta es la calle 16 de Septiembre por donde circulaba este joven cuando lamentablemente ocurrió este accidente fatal. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Los dejamos con esta imagen y esta movilización a consecuencia de este lamentable hecho ocurrido aquí en la colonia La Floresta. Un momento más, les llevaremos mayor información a nuestra página de internet de Noticias PB. Damián de la Garza nos pregunta, la dirección exacta del accidente es la calle 16 de Septiembre, es poco antes de llegar aquí a la Avenida México, aquí exactamente donde se abre la calle 16 de Septiembre para este canal, en este canal que ha cobrado una vida esta noche. María de Villegas, sí, lamentablemente el joven de 28 años perdió la vida, circulaba a bordo de su motocicleta sobre la 16 de Septiembre y al llegar aquí a este cruce con la calle Gladiola, pues bueno, no vira hacia su izquierda, hacia su derecha más bien y se estrella contra un pequeño muro que se encuentra aquí en este canal que debería de contar con una protección metálica, sin embargo, hace tiempo se registró un accidente aquí y desde entonces, pues bueno, ese cancel metálico que se supone debió de haber sido liquidado por el responsable del accidente, nunca fue colocado y bueno, estas son las consecuencias, un fatal accidente en este cruce. Es un joven de 28 años, vecino de la colonia Magisterio. Soy Ariadne de los Santos, Noticias TV y ahora sí los dejamos con esta imagen, este lamentable caso ocurrido aquí, esta madrugada, esta madrugada aquí en la colonia La Floresta. Un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias TV. Bebe, muy buenas noches.